Pero a su vez han venido Alejandro Chauy, que es jefe de distrito, y Juan Pablo Lardone, agente de propaganda médica de Sanofi Pasteur, por un lado. La vacunación está a cargo de farmacia líder, y soy una especie no de conejito de India, simplemente para publicarlo me voy a vacunar contra la gripe. Es una vacunación, yo diría, más que obligatoria, necesaria, es fundamental. Pero voy a hacer algunas preguntas, ¿a quién le puedo preguntar, por favor, de todos los que estamos acá? ¿Qué tal? Adelante. Mira, me dijeron que trae consecuencias como, por ejemplo, adormecimiento. Yo particularmente creo que me lo están haciendo, ¿viste cómo dice Enrique, el antiguo? Me están cachando, la verdad me están cachando. Totalmente. A ver, ¿produce algún efecto colateral? No, 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 por ahí un poco de enrojecimiento, pero nada más. ¿En todo el rostro? En la zona de aplicación, nada más. Ajá, lo estoy haciendo ahora. Sí, flojito, flojito, me están pidiendo. Sin miedo. Tranquilo, Juan, ¿eh? Sí, no, tranquilo, ya está, ya está, ya está, ya está. No hay nada de dolor, me estoy desmayando. No te estoy creyendo, Juan, no te estoy creyendo nada. Llámela, depende, ¿no? Galé, no, depende con quién estemos enrolados en este momento. ¿Cómo se llama la señorita? Marisa. Marisa, gracias Marisa. No, todas las brujerías del brujito de Bolubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Bueno, esto es necesario y fundamental, todos los años se hace, todos los años se pone de manifiesto y yo te confieso que es la primera vez que lo hago, porque confío y porque aparte me dicen que no produce ningún efecto colateral. Hay gente que en el son de bromear un poquito dice, no, te produce somnolencia y para lo que vos estás haciendo, no. Sí, en realidad son mitos, pero no, ninguno es cierto. Me estoy creyendo, no, mentira. No, mentira. Este, bueno, en nombre de toda la gente de Radio Mitre, a vos, a nuestra querida Marisa, a la gente de Sanofi, Pasteur, a la gente de la Farmacia Líder, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. No, te quería decir que esta vacuna que te colocaron, esta vacuna que te colocaron es intradérmica, va en la dermis, no llega al músculo como la vacuna tradicional, esta es una vacuna única en la Argentina, en el mercado argentino, es la vacuna antiripal intradérmica, que con una aguja 10 veces más pequeña que la tradicional intramuscular, y es superficial y por lo tanto es indolora. Más del 80% de los pacientes que se la aplicaron acusan no haber sentido o ningún dolor o muy poco dolor. Bueno, yo no sentí ningún dolor, gracias a las manos mágicas de Marisa. De Marisa, de Farmacia Líder. Gracias. Bueno, gracias Marisa, y saludos a toda la gente de la Farmacia Líder, y gracias a Juan Pablo, gracias Alejandro, por ese momento que lo hacemos público, ¿por qué no hacerlo público, no es cierto?, y con un artista de la talla internacional que dice, ¿dónde me cajeron?